Bailar, vamos a bailar Bailar, vamos a bailar Bailar, vamos a bailar Espera, no Mover el cuerpo es bonito, mover el alma es mejor Mover el cuerpo es bonito, mover el alma es mejor El baile es un don bendito que ilumina el corazón El baile es un don bendito que ilumina el corazón El aire de la tristeza se vuelve luz y canción El aire de la tristeza se vuelve luz y canción Que abandonas la pereza y te embarcas en el sol Que abandonas la pereza y te embarcas en mi sol Que baile el sol y la luna, que baile lo que se escapa Que baile trae la fortuna, eh Que baile el papa Que baile el papa Que baile el papa Que permite al Vaticano mover todo el esqueleto Que permite al Vaticano mover todo el esqueleto Para llamar al amor, desempolvando secretos Para llamar al amor, desempolvando secretos Que los obispos se muevan, que las monjas se descalcen Que los obispos se muevan, que las monjas se descalcen Y que las músicas lluevan, sin que ninguna se apague Y que las músicas lluevan, sin que ninguna se apague Que baile el sol y la luna, que baile lo que se escapa Que baile trae la fortuna, eh Que baile el papa 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 Que baile el papa